Nos vamos a Oklahoma. Llegan imágenes impresionantes del momento en que un tren de Amtrak se estrelló contra un semiremolque atascado en la vía. Bueno, el video muestra este momento en el que el tren se va contra el vehículo en la intersección hasta que lo impacta y lanza hacia arriba varios de los autos que tenía encima. El conductor logró salir, pero varias personas dentro del tren resultaron heridas. Esto sucedió apenas el pasado viernes.